Muchas gracias por estar aquí, por invitarme, es una gran satisfacción haber ganado, es muy agradable el recorrido. La última parte, yo creo que los últimos 15 kilómetros empezó a pegar el sol fuerte y mucha humedad, pero al principio se prestó, el clima estuvo a mi lado, muy agradable. ¿Cómo sentiste a los rivales? ¿Cómo sentiste a los demás corredores? Muy fuerte, yo salí a hacer mi trabajo, como lo dijo mi entrenador, yo buscaba un tiempo y pues gracias a Dios, casi se logró el tiempo que quería hacer, pues el triunfo, más que nada. ¿Cuál fue tu plan del maratón? Lanzarme el plan del entrenador, yo tenía que hacer mi carrera desde el kilómetro uno, poner mi ritmo de carrera para buscar un tiempo, eso es lo que yo buscaba, aparte del triunfo, pero hacer un buen tiempo. ¿Cuánto para dos has ganado? El año pasado gané el maratón de Guadalajara y ese es el segundo que gané. Sí.